Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Quito está asediado por incendios desde la tarde noche de ayer hasta la mañana de este miércoles 25 de septiembre. Quito enfrenta una verdadera crisis. Se produjeron simultáneamente entre cinco y siete incendios que fueron repartidos entre el norte, el centro, el sur de la ciudad. Hubo una concentración alarmante de flagelos en los alrededores de las pendientes cercanas a Huápulo, a la avenida Simón Bolívar, al sector noroccidental de la capital de la república que tiene gran cantidad de habitantes. El cielo de Quito desde la tarde de ayer hasta la mañana de este miércoles está contaminado con gran cantidad de humo producto de la combustión de la capa de vegetación. Ahí tienen ustedes imágenes de cómo lucía Quito hacia aproximadamente las cuatro de la tarde de este martes 24 de septiembre. Se suspendieron las clases presenciales por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia que reunió autoridades locales y nacionales. De igual manera, las instituciones de educación superior dispusieron no asistencia a clases, sino clases virtuales. Por disposición del Ministerio del Trabajo, emanada o en cumplimiento del Comité de Operaciones de Emergencia, también se dispuso en todo el sector público y algunas empresas del sector privado la modalidad de teletrabajo. Un sinnúmero de vías aledañas cercanas a los puntos de influencia de los flagelos fueron cerradas al tráfico vehicular. La apariencia que tiene Quito desde horas de la mañana de este día miércoles es la de un domingo. La carga vehicular es totalmente baja respecto de un día normal. Esto es un poco el panorama de este momento de crisis que vive Quito, la capital de la República del Ecuador, en menos de tres semanas. Tuvimos una crisis similar de menor magnitud, por cierto, porque esta vez fue necesario el concurso del Cuerpo de Bomberos de Quito, el apoyo del Cuerpo de Bomberos de cantones vecinos como Mejía y Rumiñahui. Entraron miembros de la fuerza pública, entiéndase policía y fuerzas armadas. Algunas instituciones públicas y privadas están recibiendo donaciones, están estableciendo centros de acopio para apoyar con agua, vituallas, etcétera, para las familias que han tenido que ser evacuadas fundamentalmente en precaución. Hay un número de heridos que todavía no se establece fundamentalmente por temas de asfixia. El aire en Quito está contaminado y se ha emitido una alerta para aquellas personas que tienen enfermedades crónicas respiratorias para que guarden la precaución del caso y tampoco quienes no las tengan pueden confiarse porque el aire de Quito está verdaderamente contaminado. Este es un poco el panorama general de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas y sobre este tema que alarma a la capital de la república y tiene en atención a todo el país. Vamos a hablar con el concejal de Quito, Michael Aulestia, sobre un tema que ya es recurrente, repetido. Concejal, bienvenido a Ecuador en Vivo. Muchas gracias, Freddy. Un saludo cordial a los quiteños que el día de hoy nos están viendo. Usted acaba de hacer un resumen claro de lo que hemos atravesado en las últimas horas en el Distrito Metropolitano, pero también hay que decirle a la ciudadanía que son más de 300 incendios que hemos tenido que soportar desde julio, agosto y septiembre. Vemos una ciudad paralizada, lamentablemente, que me parece que es oportuno también que la ciudadanía pueda colaborar en este momento trágico de emergencia. Lo primero que hemos solicitado es de que si no tienen que salir de su casa, no lo hagan. Los equipos de emergencia, las unidades de emergencia tienen que ir hacia los sitios que al momento, el día de hoy, parecería que tenemos algún tipo de control sobre los incendios, sobre todo en el Cerro de Lauqui, pero de ninguna manera quiere decir que podemos confiarnos, sobre todo por las condiciones climatológicas que estamos viviendo. Seguro que sí. El cuerpo de bomberos y ciudadanos, inclusive de otros barrios que llegaron hasta el norte de Quito, donde fue el foco de mayor preocupación, trabajaron hasta horas de la madrugada. El incendio no se ha extinguido aún. Estamos hablando de la mañana del día miércoles, el día siguiente al inicio de este incendio. Hay focos calientes que con la inclemencia del clima, tenemos un sol muy fuerte a esta hora, podrían reavivarse con mucha facilidad. Así que las tareas de sofocación de los incendios continúan, es decir, no se ha terminado este tema. No hay una declaratoria de emergencia aún a la ciudad, no descartan las autoridades declarar la emergencia, pero tenemos una alerta roja. Hablemos de las causas y la gestión de esta crisis que enfrenta Quito, concejal Aulestia. Las causas, anoche la ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que hay indicios muy fuertes para pensar que estos incendios fueron provocados. Vamos a ver si le escuchamos para comentar inmediatamente este tema. Por favor, a Mónica Palencia, ministra del Interior, en la reunión del COE que tuvo lugar la noche de este martes 24 de septiembre. Como me aclara el señor comandante general Buenaño, en este momento habría recompensa por dar información que nos lleve al esclarecimiento de los autores y cómplices, si los hubiere, de estos hechos. Sí, en efecto, Freddy, hay elementos en este momento para poder decir que los incendios lamentablemente han sido provocados en la ciudad de Quito. Yo quiero poner algunos temas para la opinión de los quiteños. Tenemos una cultura, lamentablemente, de la quema agrícola, sobre todo en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano. Una mala práctica, por cierto. Una mala práctica. Yo les quiero poner el ejemplo de eventos que sucedieron en julio de este año, mientras se reportaban cinco eventos de incendios en la parroquia, el condado, una parroquia urbana del Distrito Metropolitano de Quito, que lamentablemente consumió cerca de 3.5 hectáreas. Teníamos otro evento en Pintac en el mes de julio que lamentablemente consumió cerca de 350 hectáreas. Esa es la diferencia entre los incendios por quema de desechos y los incendios forestales. Actualmente, yo les decía al inicio, hemos tenido que enfrentar solamente en temas de incendios forestales más de 300 y luego todos los puntos que tenemos que atacar y solventar en la ciudad. El cuerpo de bomberos de Quito ha desplegado todas sus unidades operativas alrededor de la ciudad. No es posible, Freddy, que el día de ayer, mientras iniciaba el incendio en San Isidro del Inca, a eso de las 2 de la tarde, el reporte que se tiene a través del ECU 911, simultáneamente se daban en dos puntos, sobre todo en el Cerro Auqui, en el Parque Metropolitano, paralelamente incendios. ¿Qué nos lleva a pensar? La simultaneidad nos preocupa, al menos para decir de alguna manera. Ya para la tarde noche en Quito teníamos 5 incendios que se estaban sofocando en la ciudad de Quito, en el Ichimbía, en la Ofelia, en la autopista General Rumiñahui, 8 y 50 de la noche, el día de ayer, se inicia un incendio en la autopista General Rumiñahui, que ahí sí, con todas las palabras, debemos reprochar y condenar cuál era, no era el clima el que estaba provocando estos incendios, pero claro, nosotros hemos hecho varios anuncios del día de hoy. El primero, que el Consejo Metropolitano de Quito, en efecto, la semana pasada ya emitió una resolución de consejo en donde le pide al alcalde que se cree la política pública sobre el tema de riesgos en la ciudad de Quito y que nos lleva a otro debate también, Freddy, que tiene que ver con la gestión de riesgos que estamos haciendo como un municipio. Claro, vamos a hablar enseguida de la gestión de riesgos, pero permítame ahondar un poco en las causas, concejal Aulestia. Hace menos de tres semanas se dieron los incendios de este en el Panecillo y en Agasca y se establecieron a personas presuntamente responsables. Hay las imágenes inclusive de un señor que a bordo de un taxi detiene el vehículo, se baja y se le ve intencionalmente prendiendo fuego en una ladera. Ese taxista, por una acuciosidad periodística de un colega, logra ser identificado y admite, dice que bajo estado estílico, él reaccionó de esa manera, ofreció disculpas a los ciudadanos, pero eso no le va a exculpar. Y el señor que fue detenido en el Panecillo también y no tenemos hasta el momento conocimiento de cómo marchan estos procesos que deberían haberse iniciado. Usted tiene razón, Freddy, sobre todo cuando dice no tenemos conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Y ante eso yo hago una crítica formal, también con prudencia, pero ¿qué está pasando con la comunicación del municipio de Quito? Es a ratos a los funcionarios que nos toca, a través de nuestras cuentas personales, informar lo que hace el municipio. No sé qué sucede con la comunicación. En el caso, por ejemplo, del señor taxista que reconoce que bajo los defectos del alcohol inicia un incendio en el sector de La Gasca, en la comuna. La Fiscalía General del Estado, por alguna razón, desecha el pedido del Cuerpo de Bomberos del Departamento Jurídico. O sea, presentó una acusación el Cuerpo de Bomberos. Inmediatamente se presentó la denuncia, el Cuerpo de Bomberos de Quito, y no se le aprende con fines investigativos a este ciudadano. Pero usted es abogado o concejal, este es un delito pesquisable de oficio, es decir, no es necesaria una acusación particular para que se inicie una investigación en fiscalía. Por eso es que el Consejo Metropolitano, en la resolución de la semana pasada, exhorta a las autoridades, a la función judicial, para que también exista firmeza y celeridad en los casos que Quito en este momento requiere. En el caso del ciudadano, que se le aprende posiblemente el que provoque el incendio del panecillo, el señor se encuentra en prisión preventiva en este momento, a la espera de la audiencia que probablemente será la semana que viene. Y en el caso del incendio del Chiche, también hay un aprendido que está detenido en este momento con fines investigativos, y en general hay 16 denuncias a la fecha presentadas por la Procuraduría Metropolitana del municipio, que esto es lo que hay que comunicar a la ciudadanía. 16 denuncias y 3 detenidos. 2 detenidos. Solamente 2, el de La Gasca y el del Panecillo. El de La Gasca no está detenido, el del Panecillo y del Chiche. A los 2 están detenidos. Los 2 están detenidos. Entonces, la Fiscalía espera que formalmente le elaboren bien la denuncia para que puedan proceder. Esto es increíble, simplemente increíble porque es un delito pesquisable de oficio que no necesita una acusación para que la Fiscalía inicie una investigación y tome o pida a un juez los recaudos del caso. Ahora, Freddy, las imágenes dantescas que ayer circulaban en los medios de comunicación, en las redes sociales, de lo que sucedía alrededor de... Vamos a ver ahora mismo las imágenes para seguirlas comentando. ...del barrio Bolaños. Realmente impacta a la ciudadanía. El presidente de la República se ha referido que suspende su agenda en el exterior, regresa al país y en el caso de que se determinen elementos de que ciudadanos provocaron estos incendios, se los procese como terroristas. Eso es lo que espera también la ciudadanía. Que exista esta sanción con firmeza, posiblemente con la sanción más grave que se pueda colocar en el ordenamiento jurídico porque no podemos permitir que todos los recursos de estas ciudades estén movilizados ante estas emergencias, pero sobre todo poniendo en riesgo la vida de los quiteños. Ahora, conocemos extraoficialmente, concejal Aulestia, que se estaría argumentando por parte el detenido del panecillo, una suerte de inimputabilidad argumentando condiciones de adicción a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entiéndase de mejor manera, un adicto a las drogas. Sí, lamentablemente también conocemos este dato, pero bueno, será también los peritajes, los exámenes que tenga que hacer la Fiscalía General del Estado como la entidad que tiene que llevar adelante la investigación preprocesal para que determine si es o no un adicto a algún tipo de sustancias. Pero de ninguna forma, Freddy, nosotros podemos dejar que estas cosas se queden en la impunidad. Es doloroso, es doloroso ver no solo el tema de la flor y fauna que ha afectado al Distrito Metropolitano de Quito, hoy mismo estamos siendo afectados los ciudadanos, por ejemplo, por la calidad del aire. Hoy mismo hemos sido afectados que los hijos no puedan ir a clases, que ciertos sectores tengan que estar trabajando en teletrabajo. Esto sumado a que el país vive un momento de estiaje, que hay racionamientos en temas de energía eléctrica, que actualmente en la ciudad de Quito tenemos 82 barrios con racionamientos en el tema de agua potable, y sumado a esta crisis, que no podemos calificarle de otra forma como un acto terrorista en contra de esta ciudad, afecta la economía de los quiteños. Seguro que sí, lo que se necesita es una sanción ejemplificadora en contra de estos pirómanos que no sabemos las motivaciones, concejal. ¿Qué le puede motivar a un ciudadano a atentar contra su propia ciudad? Este tema de causar terror, de sembrar terror en la ciudadanía. ¿Para qué? ¿Quién gana en esto? Yo quiero ser muy prudente en esto, Freddy. Hay varios elementos que actualmente se están manejando por parte de la municipalidad. Yo no sé quién podría ganar el hacer daño a su propia ciudad. Yo no sé qué rédito, si es un tema político, qué rédito político podrían ganar en un tema del daño al bien público, el daño a la integridad de los ciudadanos, de los quiteños. Y por eso es de este llamado. La ministra Palencia, en los cortes que se presentaba hace un momento, hablaba y confirmaba de un programa de recompensas que puedan llamar al 131 los ciudadanos y puedan, si tienen indicios, puedan inmediatamente comunicar a las autoridades para poder abordar también a los autores, cómplices, encubridores de estos temas, pero adicionalmente esta corresponsabilidad ciudadana que al inicio, a la mínima muestra de que se quiera generar un incendio por quema de desechos, por quema agrícola y también por estos pirómanos, inmediatamente se comunica al 911 para que se pueda actuar. El Distrito Metropolitano de Quito, a través del Cuerpo de Bomberos, cuenta con cámaras térmicas, divididas en la ciudad, que inmediatamente reportan al Cuerpo de Bomberos de Quito. Pero claro, no tenemos un bombero para poner detrás de cada ciudadano, no tenemos la gran capacidad operativa. Por eso es oportuno, al principio usted mencionaba que hemos recibido la solidaridad de los cantones de hermanos de Mejía, de Santo Domingo, de Rumiñahu y del Lago Agrio, que han venido inmediatamente de Río Bamba, que han venido inmediatamente a socorrer a la ciudad de Quito. Eso es importante también decir, así como ciudadanos también voluntariamente se han unido a estas fuerzas de tarea. 107 familias al momento han sido evacuadas de sus hogares para salvaguardar su vida. Debo decir, gracias a Dios, actualmente no tenemos que lamentar una vida humana. Hay cuatro personas que están en hospitales con heridas. Pero también hay que reconocer ese trabajo del Cuerpo de Bomberos de Quito, que inmediatamente con la profesionalidad y la técnica necesaria han podido socorrer y solventar los eventos de emergencia. Claro que sí. Obviamente, al presentarse varios focos a lo largo de la ciudad de Quito, es imposible que los bomberos puedan atender de una manera eficaz todos los que se han presentado a la vez, porque el tema de la simultaneidad en el inicio de estos incendios genera muchas sospechas. Hablemos ahora de la gestión de estos incendios, concejal. Aquí el alcalde de Quito, digamos, es el personero que tiene que manejar esta crisis. Se trata del distrito metropolitano. Así lo ha hecho. Se ha reunido con autoridades nacionales, además, contando con el apoyo del gobierno nacional, para gestionar esta crisis. Para entrar a comentar este tema, escuchemos lo que dijo la noche de este martes 24 de septiembre el alcalde de Quito, luego de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia, que se conformó para esta crisis por incendios en Quito. Los incendios se pensaron a inicio de la tarde. Empezaron en la zona de, entre Huápulo y Cumbayá, en la avenida Conquistadores. Luego hemos tenido en total del día cuatro puntos en este momento activados y activos. Huápulo está activo, el parque metropolitano está activo, cuidando de nuestra parte las zonas de Bellavista, por ejemplo, el Cerro Auqui está activo y la Simón Bolívar también está activo. Debo destacar y reconocer el apoyo de la Policía Nacional con un total, en este momento, de 1,651 efectivos. Si usted no tiene necesidad, si no está obligado de moverse en la ciudad, por favor, quédese donde está. Por una simple razón, necesitamos que en los puntos donde estamos combatiendo los incendios lleguen los tanqueros con agua. La simultaneidad, insistimos, de los incendios ha hecho que o ha impedido que los bomberos, el Cuerpo de Bomberos de Quito pueda atender de manera eficiente a todos. Y claro, unos crecieron con mayor rapidez, efectos del viento hicieron lo suyo para propagar este incendio. Pero, ¿cómo estamos en materia de gestión, concejal Laulestia? ¿Hemos atendido esta emergencia desde adentro? Le pido que nos cuente con la oportunidad del caso. Esta administración con el Consejo Metropolitano es la que aprueba el Plan de Prevención del Fuego, por ejemplo. Esta administración y el Consejo Metropolitano han normado, que es nuestra tarea como concejales, han normado las infracciones que conllevan estas irresponsabilidades, sobre todo en la quema de desechos. Pero yo quiero ser muy honesto con usted, Freddy, y con la ciudadanía que nos está viendo. La norma en sí misma no pausa nada, no detiene nada. Que claro, que luego nos ayuda a sancionar, a determinar infracciones. Eso hace la norma. Yo a ratos sí pienso, Freddy, que también, como decía hace un momento, hace falta también la política pública. Cuando nosotros tenemos... Una política pública de gestión de riesgos. Integral. Y prevención. Prevención sobre todo, porque, miren, cuando lamentablemente tenemos que atravesar por estas tragedias que vive la ciudad, ya pasó con el aluvión de La Gasca, por ponerle un ejemplo, que podemos tener otras catástrofes naturales también en Quito. Ahí se regresa a ver sobre el tema de prevención y gestión de riesgos y qué están haciendo, por ejemplo, la dirección de gestión de riesgos de la empresa metropolitana de seguridad, qué está haciendo la empresa metropolitana de agua potable. Nosotros, como municipio de Quito, recaudamos cerca de 8 millones de dólares por concepto de una tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos. ¿Y se está reinvirtiendo eso para el fin del recaudo? Ni siquiera llega al 7% de eso, de lo que estamos recaudando, para la gestión de riesgos. Ni siquiera llega al 7%. Ahí ya tenemos un primer indicio por qué estamos en estas condiciones. Por supuesto. Y luego, por ejemplo, hablamos de que en las partes más altas de Quito, en donde se generan estos, el aluvión de La Gasca, por ejemplo, que deberíamos tener estas cámaras de alerta temprana y sirenas de alerta temprana. Bueno, eso tiene un costo y para eso debemos tener un plan integral. Y en teoría tenemos el dinero para ello. Está destinada la tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos. Pero claro, resulta que si la política es, por ejemplo, que no la critico el hecho, sino posiblemente cómo se dividen los recursos y el gasto de calidad, rehabilitando unidades de policía comunitaria con ese fondo, entregando camionetas, automóviles a la Policía Nacional, entregando motocicletas, equipando las motocicletas, equipando las unidades de policía comunitaria, que es lo correcto en un momento de inseguridad que vive, no Quito, el país. Pero, ¿es el municipio de Quito el que debe atender las demandas que tiene la Policía Nacional o es el gobierno central? ¿Es el municipio de Quito el que al momento el gobierno central le debe cerca de 120 millones de dólares del que debe destinar estos pocos recursos que tiene para atender a la Policía Nacional? Cuando la ciudadanía afuera nos dice, ¿y ustedes qué hacen en materia de seguridad? Inmediatamente desde la municipalidad se responde, nosotros no tenemos competencia, es una competencia exclusiva. No, 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 a la gente no le interesa quién es el competente o el incompetente. A la ciudadanía lo que le interesa es que podamos resolver los problemas cotidianos. Entonces pongamos en una balanza y hagamos un ejercicio de ponderación qué es lo que necesitamos en este momento como distrito metropolitano, en dónde debe estar la inversión y hacia dónde debemos regresar a ver, en planificación. Ya que estamos hablando de equipamiento, concejal Aulestia, quisiera consultarle qué pasa con el helicóptero de los bomberos que hace uso de este moderno artefacto que es el Baby Bucket, que lleva gran cantidad de agua para ayudar a sofocar, especialmente en zonas inaccesibles. A ver, se ha generado todo un discurso de fake news en las redes sociales, yo lo he dicho en otros medios de comunicación que han tenido la gentileza de invitarme. Antes decíamos, Freddy, el papel aguanta todo, ahora las redes sociales aguantan todo. Se ha mencionado que el helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito ha servido de taxi, por ejemplo. Yo no defiendo personas, yo defiendo la institucionalidad, yo defiendo esta entidad, el Cuerpo de Bomberos, que la ciudadanía afuera actualmente ya les califica de héroes porque hacen un buen trabajo. No tengo por qué defender a las personas. Pero cuando se miente en las redes sociales, cuando periodistas o activistas políticos que tratan de ser de comunicadores en las redes sociales denostan en contra de una institución, es necesario que exista una voz oficial. Yo he pedido información, por ejemplo, que la tengo aquí, Freddy, que le dejaré una copia. ¿Qué sucedió? El helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito tuvo que hacer una maniobra en un sobrevuelo que estaba haciendo en la ciudad, una maniobra por un tema de vientos cruzados. Esta maniobra, que es una maniobra de emergencia, obliga por garantía del helicóptero a inmediatamente llevarle a mantenimiento. ¿Un overhaul? Exactamente. Inmediatamente llevarle a mantenimiento. Durante el tiempo que estuvo en mantenimiento el helicóptero, se colocó uno de reemplazo de la misma empresa que en su momento vendió el helicóptero al municipio de Quito. No es que Quito se quedó sin helicóptero. Uno solo tenemos en la ciudad de Quito. Que dicho sea de paso, cuando se refieren a que el helicóptero de Quito ha servido de taxi, a ratos al Cuerpo de Bomberos también le toca atender emergencias a nivel nacional, no solo aquí en Quito. Y si hay emergencias médicas, por ejemplo, que nos toca poner a disposición el helicóptero del Cuerpo de Bomberos para que pueda traer un paciente de la Amazonía acá a la ciudad de Quito, es lo que corresponde hacer, porque para eso están las unidades de emergencia, para salvar vidas. De acuerdo. Eso es lo que ha sucedido. El helicóptero en este momento está en las condiciones óptimas para... Ya el helicóptero comprado, no el de reemplazo. No, el helicóptero que es del municipio de Quito, que le corresponde al Cuerpo de Bomberos, que dicho sea de paso, el helicóptero está cumpliendo ya su vida útil el siguiente año. Y el siguiente año... Hay que recordar que lo compraron usado, ¿no? El usado, me parece que el helicóptero, no tengo el dato, pero el helicóptero es antes del 2000. El año de fabricación. El año de fabricación. 98 o 97. Pero hay que comentarle esto a la ciudadanía para que conozca. A ratos, Freddy, le ha tocado al ciudadano filmar que el helicóptero está volando para poder dar explicación de lo que se dice en redes sociales. En un momento de crisis, de emergencia, que requiere de toda la sensibilidad de los quiteños, pero sobre todo de información veraz. No podemos nosotros permitir que se diga cualquier cosa en las redes sociales. En buena hora que sea así, nos lo dice un concejal que conoce las cosas desde dentro. El helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito está activo. Hemos visto ya alguna unidad sobrevolando la mañana de hoy con el conocido Baby Bucket para asistir en estos incendios. Y se espera la llegada, si es que no llegaron ya desde la ciudad de Taura, de dos aeronaves, helicópteros, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que van a sumarse a esta tarea. Esperemos que esta crisis que vive Quito por los incendios que están en diferentes partes de la ciudad, pues se logre controlar en las próximas horas, se mejore el aire contaminado de Quito y las autoridades hagan lo suyo. Necesitamos la identificación de los pirómanos, si es que realmente existen, si es que hay gente que desaprensivamente inicia fuego en alguna ladera de la capital de la República que ha tenido un desarrollo impresionante. Necesitamos sanciones ejemplificadoras y queremos conocer esto los quiteños. Solamente así vamos a detener un poco esta piromanía que no conocemos, la motivación que tiene, podemos intuirla por responsabilidad, obviamente no lo vamos a decir, pero intuimos las motivaciones que pueden tener estas personas que acuden a la piromanía. Concejal Michael Aulencia, queremos agradecerle por habernos atendido. Yo también les agradezco a ustedes porque este es un medio de comunicación que nos permite a nosotros llegar a los ciudadanos. Déjenme darle un mensaje final a la ciudadanía. El día de hoy hemos solicitado, por ejemplo, que el gobierno nacional declare en estado de excepción al distrito metropolitano de Quito, que permita también movilizar a las fuerzas para encontrar a estos posibles desalmados que han atentado contra la integridad de los ciudadanos quiteños y en contra de la ciudad de Quito. Pero también le hemos solicitado hoy al alcalde del distrito metropolitano que pueda declarar en emergencia a la ciudad de Quito y que también le permita movilizar recursos que en emergencias, en actos extraordinarios, merece esta ciudad. Nada más a los ciudadanos que requerimos la corresponsabilidad de ustedes, requerimos también las alertas y las denuncias de ustedes y nosotros, por otro lado, estar alertas en materia de prevención. Con esta recomendación, este pedido que hace el concejal de Quito, Michael Aulestia, cerramos esta entrevista. Muchas gracias, concejal. Y esperemos que la situación en Quito vuelva a la calma con el apoyo de las autoridades, de los ciudadanos también, por supuesto, y las autoridades judiciales que hagan lo suyo. Gracias a ustedes por su atención, amigos. Esto es Ecuador en vivo con su nuevo rostro y generando información y opinión.